Música Entonces yo podría mostrar un poco de la casa Vamos a ir hacia primero Vamos a ir hacia Si que pasa para que usted me vaya mostrando que es lo que pasa Esta puerta la que deja para ti se pone a su movil Vamos a subir al segundo nivel Actualmente están alquilando la casa Si Solo la trampa de abajo Solo la trampa de abajo Ya que hay aquí está en el metro Este...¿cuántos hay aquí? Hay 1,2 y en el cuadrado de la casa Ah ok, entonces este... Aquí tenemos un cuarto al fondo Al fondo es un cuarto Este... Ah, bien, bien. Este es un cuarto. Están bastante amplios. Si, es bastante amplio que tiene. Vamos a ver el otro. Este no me caiga más. Yo no puedo abrir este. O sea. Yo creo que también. Este ya no me caiga más. No me caiga. Bueno, pero ya mostramos este. Este es el grande también. Tenemos uno, dos. Este sería otro, verdad? Este es el baño. Ah, este es el baño. Este es el baño. Este es el baño. Muy amplio también. Aquí cae una familia entera bañándose. De verdad. Muy grande. Es bastante amplio. aquí tenemos lo que es la sala se podría decir si usted está en Estados Unidos y le interesa esta casa voy a dejar el número de Flor Linares se llama las veñas de esta casa y que está vendiendo la casa y a lo mejor usted puede hacer negocio con ella desde ahí en Estados Unidos ella vive totalmente vive ahí en Estados Unidos entonces usted podría contactarse con ella y hacer negocio con ella entonces seguimos este ya sería como el tercer piso tercer piso entonces vamos al tercer nivel ahorita y aquí tiene una vista hermosa miren la vista que tiene desde aquí arriba aquí puede observar hasta los manillales que tienen ahí esto sería otro cuarto wow, está bastante amplio en total ¿cuántos cuartos tiene? sería uno más abajo hay dos y en el primer nivel hay dos también serían cinco cinco cuartos en total y la saluna y las salas que tiene la verdad sí es bastante grande la casa y esta es la vista que tiene aquí alrededor bonita vista que tendrían ustedes aquí si adquieren esta casa está muy hermosa la verdad y es una casa bastante amplia para una familia grande entonces si usted quiere más información de lo que es la casa el precio y todo eso voy a dejar el número de de Flor Linares aquí en los comentarios y también lo voy a poner aquí en el video ella actualmente se encuentra en Estados Unidos usted si vive ahí en Estados Unidos también se puede comunicar con ella y puede llegar a hacer un negocio ahí a lo mejor ahí mismo pueden estar haciéndole los pagos a ella o no sé como pueden llegar a un acuerdo con ella la verdad la casa está está muy bonita y está bastante amplia para una familia grande vamos a grabar también un poco de lo que es el primer piso el primer nivel para que ustedes puedan observar totalmente la casa completamente entonces vamos para va qué solito que se está haciendo y ayer también así estuvo ya llevan tres días y de lluvia ni de nada nada ya que hoy puede se quedar la panícula verdad que sí ahjá vamos a ver vamos a ver segundo nivel aquí también ahí afuera también tiene su balcón donde puede ser salir afuera y aquí tiene su sala que es bastante bastante amplia vamos a ver 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 lo que es el garaje creo que es el garaje para vender su carro el tanque el lavable y es un cuarto obviamente aquí hay gente habitando este cuarto también creo que para allá está la cocina ajá la cocina el comedor y otro cuarto aquí hay dos cuartos abajo este es uno allá está la cocina el comedor y aparte de eso hay otro cuarto además y tiene su baño también aquí abajo cada 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 nivel tiene su baño bueno entonces aquí le vamos a a dejar el video de de esta hermosa casa este cualquier cualquier duda pregunta que tenga vamos a dejar el número de de la propietaria de la casa aquí en el video este o si no se puede comunicar conmigo ya yo me comunico con ella para cualquier información que que quieran tener acerca del del precio de la casa y como podrían llegar a hacer el negocio entonces si usted está interesado pues por favor comunicarse al número que voy a estar dejando aquí en pantalla o comunicarse conmigo directamente al canal verdad entonces aquí lo vamos a dejar con este video es una casa bastante grande como cinco cuartos cocina baños en en el primer nivel y en segundo nivel y su terraza que tiene en el tercer nivel que está bien bonita también entonces amigos si usted está interesado en esta hermosa casa por favor haga contacto ahí con nosotros al número que voy a dejar en pantalla o directamente conmigo si usted está en estados unidos y quiere hacerse su casa pues esta es su oportunidad y sabemos que lo más principal es nuestra casa mucha así que si usted tiene la oportunidad de hacerse dueño de esta casa pues no lo piense más es una buena inversión sabemos que comprar una casa es una buena inversión y donde usted puede tener a toda su familia como es en esta casa que es bastante amplia y pues también si usted la quiere alquilar o rentar también aquí puede estar generando su dinerito extra entonces por favor si quieren comunicarse pues ahí van a estar los contactos y pues haga su buena inversión es una bonita casa muy linda así que nos vemos hasta el próximo video gracias